Oye, ¿alguien fue al Teatro Cospolicán? ¿Creen que les devolvamos la plata? Y por cuatro y quinientos, ¿qué queréis, güey? Se me pagaron diez de las devuelvo. ¿Me marían estas güeyas, güey? ¿Las marían ustedes? ¿Será que estar embarazada? Vamos a parar un poco. Hubo un error técnico. Lo siento, me voy a tener que disculpar. Vuelvo en un segundo. ¡Puerta, puerta! No es más chico. ¿Qué guantes de una cora acá? ¿Se te perdió la perra que se le va a ir tanto, güey? Con ustedes, Sarita Vásquez. Lo único que voy a decir es que... nació con testículos. No sé que te voy a hacer reabierto, güey, mira. ¿Me entiendes de qué te ríes? Tú eres una persona seria. Ella que venga siempre. Con micrófono. Yo hice la prueba ahora, ¿no? ¿Pon, sacaste? No le alcanzó ni para postular algo, güey. Y en primera fila, ¿qué? Lo único que es primero va a venir a sentarse aquí, güey. ¿Sacaste más de 800 puntos? ¿Qué es esto? Me cambiaste una ola... Te hablaré latino, mi amor. ¿Sabes, güey? ¿Puerta que era...? Fue peén calado, güey. Rubia, natural. ¿Es verdad? ¡Yo sé por qué lo digo! Oye, hay gente que es porciada, güey. ¿Hola? Estoy grabando. Estoy grabando, después hablo contigo, ¿ya? ¿Me estás haciendo así tú? ¿Cómo estás ahí? Estaba grabando un problema técnico, que se ha hecho perder un... un water. ¿Por qué me apuran tanto? Me hacían así, o no me hacían así. Son técnicas de televisión. No se confunden. Hemos querido dejar... dejar para el último, porque... la fundición donde él vive, no lo dejan salir antes.